En este casco ruge un silencio prevello Como de tropas mambisas prestas alto que adegüello En este bulbo humedad y amor bravío Baraguana bebe eterno por lágrimas de dos ríos En este envase democracia sin alarde Orgullo para el honesto, vergüenza para el cobarde En esta dosis la virgencita de la caridad Bendice al bravo David que enfrenta al rudo goliar Bendice al bravo David En este casco se concentran las secuelas En vez de elegir casinos, ponerse a sembrar escuelas En este bulbo con evidencias de otredad Responde esta tierra libre que patria es humanidad En este envase hay desvelos sobrecargas De estrellas hoy encendidas Por aquel sol de luz larga En esta dosis les damos la fe y la fuerza de un patrís Más protegido Mas inmune mas feliz Más protegido Más inmune mas feliz Más protegido Más inmune mas feliz Dime que tu no extrañas la calle Dime que tú no extrañas la rumba, los carnavales, la playa, arrímate pa' acá que a mi ciencia le zumba, le zumba, le zumba, créame en el lumbar. Compa y claro que no creo, científicos con talento, imagínate un momento, a mi gente sin bloqueo, sé de quién tuvo el mareo, hablando vaina y me asombro, y ahora se quieren poner un pinchazo en cada hombro. Me emocionó cuando nombró, los soberanos vacunaron, como dicen los muchachos, así que la tiraron dura, purísima, purísima. Durá, 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 durá. Confianza, mucha confianza nada más. Durá, 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 durá. Por el balance que nadie nos puede parar, purá, purá, durá, 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 durá. En esta noche está la fe y la fuerza de un patín más protegido, más inmune, más feliz, más protegido, más inmune, más feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 claudicar, hoy la conducta social es nuestra mejor barrera. ¡Vamos, cubano, vamos! ¡Vamos, querernos amigos! Cuenta contigo, cuento contigo, aquí estoy para ayudarte, tu enemigo es mi enemigo, puede estar en cualquier parte, es invisible, arrogante, no nos podemos confiar, unidos somos gigantes, no podemos derrotar. Lo bueno está por venir, ganamos, si resistimos, a quien nadie se va a rendir, ¡Vamos, querernos amigos! ¡Vamos, cubano, vamos! ¡Vamos, querernos amigos! Yo también quisiera estar haciendo lo que me gusta, en San Diego de Cuba, celebrando el carnaval. ¡Vamos, cubano, vamos! ¡Vamos, querernos amigos! ¡Vamos, cubano, vamos! ¡Vamos, querernos amigos! Yo soy de este pueblo, de este pueblo soy, vete tú si quieres que yo no me voy, y aquí estoy. ¡Vamos, cubano, vamos! ¡Vamos, querernos amigos! ¡Buena, cantito suena! ¡Vamos, querernos amigos! ¡Aquita! ¡Dásela! ¡Vamos, querernos amigos! ¡Oye, no te desesperes, no te muevas todo! ¡Aguanta por! ¡Vamos, querernos amigos! Cuando salga el doctor de un can en televisión, ¡Préndate atención! ¡Vamos, querernos amigos! Que fue magia la epidemia, pa' fuera la pandemia Vamos, quienes nos abrimos Con la soberana, se paga un metro Vamos, quienes nos abrimos Te digo a cierto historia, tocando la gloria Ese premio es nuestro Vamos, quienes nos abrimos El tiempo que resistimos, no fue en paro Ni los aplausos que damos a los médicos cubanos Nos acostumbramos, a saludar con los coros De que ganamos, cantamos Esta batalla, es de todos Oye, pupita, te sientes mal, papá Sistema de viaje, antes de empezar Si te falta el aire Si quieres calentura Si te duele la cabeza, yo tengo la cura Si te duele la cabeza, yo tengo la cura Yo tengo la cura Si te duele la cabeza, yo tengo la cura Si te duele la cabeza, yo tengo la cura Mamá 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 Y por las selvas del Mayarí Una mañana dejó el bohío Una cubana que era su encanto A quien la cura A quien la noche llorando vio Al otro día con su caballo Buscó Y dio su vida Y dio su vida a la libertad Un día triste cayó a mi lado Su hermoso Su hermoso pecho Su hermoso pecho Uva dorada Mi amor por ti Su hermoso pecho Su hermoso pecho No Su hermoso pecho Vivimos tiempos de tareas difíciles Tenemos retos Complejidades Y cuando las posibilidades del éxito Se hacen más lejanas Justo ahí En ese instante ¿Qué hacemos? Nos unimos Nos acercamos Ponemos alma, cuerpo y corazón Hacemos un último esfuerzo Lo damos todo Y vencemos Cuba necesita a sus jóvenes Cuba necesita a la unión de jóvenes comunistas Ante las adversidades Vamos con todo Que me Cuando te diga que el amor me espanta Que me derrumba De un te quiero dulce Que soy feliz Abriendo una trinchera Créeme Cuando me vaya y te rompe en la tarde Llegando en una nube de tus horas Cuando te incluya entre mis monumentos Créeme Cuando te diga que me voy al viento De una razón que no me diferencia Cuando me diga no soy primavera Sino una tabla sobre un mar violento Créeme, si no me ves, si no te digo nada Si un día me pierdo y no regreso nunca Créeme, que quiero ser machete entre la sofra Para peor al centro del combate Créeme, que mil palomas vienen de arco iris Lo que mis manos de canciones vidas Créeme, créeme Créeme, que mil palomas vienen de arco iris Créeme, que mil palomas vienen de arco iris Siento que el tiempo cambia el andar de las hojas Algo me anuncia que la tristeza me nombra Y me refugio fugaz Pero me envuelve tu sombra Todo era luz Pero sentí tu llegar Eras de un gris que humedecía mis más ocultados sueños Entre tus fríos labios Y como espuma rodó mi silencio Mi silencio Dime Dime Porque hoy apareces en mi vida Yo esperé tu abrazo cada noche Delirios, reproches, dolor, despedidas Pero vuelve Pero vuelve Que mi sufrimiento ya está echado Mi alma se marchó con tu partida Y a tu lado Y a tu lado Los jóvenes cubanos Vamos con todo Vamos con todo A luchar por lo que queremos Vamos con todo A participar A crear A construir Vamos con todo A pensar por nosotros mismos Vamos con todo A vivir Unión de jóvenes comunistas 60 años Junto a la joven vanguardia del país Buscando un árbol de costumbres inmortales En buen sentido En buen sentido Ser cada vez mejor Se va la luz Hacia el templo verdadero Quebrando pasos Hacia el porvenir Que en la memoria Que en la memoria quedan cosas por lograr Es preciso Que alimentemos el alma No sobre el tiempo No sobre el tiempo Solo nos falta la calma Para investir a contratiego La ansiedad La ansiedad La ansiedad La ansiedad La ansiedad ¡Gracias! Tornero a bachar Caminaremos Per il mondo Come prima Come prima Y el valor de las toras Serán como las toras De un libro viejo que te enseña y se valora Salud, amor, las cosas que hubiera al mundo Defendemos la felicidad, defendemos la alegría Tú serás la historia de este ayer Volverás del polvo que se fue Intentaré abrazarte, tornero apacharte Caminaremos por el mundo como antes No me prima Y el valor de las olas serán como las olas De un libro viejo que te enseña y se valora Descubrirá en tu rostro todo el calor lejano Y un viejo caminando en su rastro te da la mano Proverá a abbracciarti, tornero a abbracciarti Caminaremos por el mundo como antes Caminaremos por el mundo Caminaremos por el mundo como antes 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 Un abrazo a mis hermanos, gracias por lo que has hecho. Un abrazo a mis hermanos, gracias por lo que has hecho. Un abrazo a mis hermanos, gracias por lo que has hecho. Un abrazo a mis hermanos, gracias por lo que has hecho. La voz que ayer me dio sueños, hoy no da fe ni valor. Más hablas que limpien el cielo, lo agradezco sin decir que no. El flash que deje en la pereza de no dar lo que máxima soy. Y aunque sienta tristeza, aún no ve mi ser interior. Hay que estar en la línea, hay que andar aprendiendo. Hay que ser del pecho la mano y seguir la tiempo. Me seguir la vida. Hay que estar en la línea. Hay que ser del pecho la mano y seguir la tiempo. Y seguir la tiempo. Vivimos tiempos de tareas difíciles. Tenemos retos, complejidades. Y cuando las posibilidades del éxito se hacen más lejanas, justo ahí, en ese instante. ¿Qué hacemos? Nos unimos, nos acercamos, ponemos alma, cuerpo y corazón. Hacemos un último esfuerzo, lo damos todo y vencemos. Cuba necesita a sus jóvenes. Cuba necesita a la unión de jóvenes comunistas. Ante las adversidades, ¡vamos con todo! Segunda, sur, ahí arriba. Cada vez de darte amor, descansa. Fue Avenue en urmán. Que lindo es decir que eres mi mujer Que cuando no estas aquí no me siento bien Que lindo es decir que eres mi mujer Que cuando no estás aquí No, no, no Me siento bien No me siento bien Qué lindo es despertar Y volverte a molestar Y después de darte amor descansar Es tu pelo, es tu cara Y ese color divino Las paredes de este cuarto son más frías Sin tu amor Qué lindo es decir Que eres mi mujer Que cuando no estás aquí No me siento bien Qué lindo es decir Que eres mi mujer Que cuando no estás aquí Es tu pelo, es tu cara Y ese color divino Y ese color divino Me siento bien No Es tu pelo, es tu cara De tantas miradas Y fue Sin más La lluvia Que cae más Y verte fue encontrarme En tu reflejo Porque la vida Vuelve a repetir Los sueños Una y otra vez Una y otra vez Abriste la ventana Cuando nadie quiso Y toda la mañana Fueron como un vicio De sinceridad Sobre mi café Y sé Que amor Es que va Tras esa espación De la razón Tus anhelos Tus anhelos Yo espero Que vuelvas Sin miedo Y sé Que acunas De fe A los que huyen De caminos Sin espinas Es vida Se crece Mi suerte Aprenderé Sin lugar A dudar Me llevaré Tu amparo Tu ayuda Quizás la historia Se repita una mil veces Si puede charlar A quien se lo merece No lo pensaré Siento mi verdad En esta travesía Voy a amar abierto No cambiaré el sentido No iré con el viento Solo seguiré Tu continuidad Y sé Y sé De amor Es que va Tras ese espacio Donde narras Tus anhelos Yo espero Que vuelvas Sin miedo Sin miedo Y sé Que acunas De fe A los que huyen De caminos Sin espinas Es vida Es vida Se crece Mi suerte 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 Estás conmigo Estás conmigo Y que hay amores Que no vuelven Amores Que no vuelven Es que tú Me estoy enamorando Me estoy enamorando Me estoy enamorando Sin darme cuenta Yo me fui enamorando Me estoy enamorando Me estoy enamorando Me estoy enamorando Sin darme cuenta Yo me fui enamorando Y ahora diga Que tú estás conmigo Que eres feliz Y que te sientes bien Que no te llame Que tú estás conmigo Y que hay amores Que no vuelven Amores Que no vuelven Es que tú Te has convertido En la razón De mi vida Deja que este amor Por ti me cure Cada día Eres la bendición Que me protege Y me guía Mi mejor canción Y la más bella melodía Me estoy enamorando Me estoy enamorando Sin darme cuenta Yo me fui enamorando Me estoy enamorando Me estoy enamorando Me estoy enamorando Sin darme cuenta Yo me fui enamorando Y ahora diga Que tú estás conmigo Que eres feliz Y que te sientes bien Que no te llame Que tú estás conmigo Y que hay amores Que no vuelven Amores que no vuelven Es que tú Te has convertido En la razón De mi vida Deja que este amor Por ti me cure Cada día Eres la bendición Que me protege Y me guía Mi mejor canción Y la más bella melodía Me estoy enamorando 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 Sin darme cuenta Yo me fui enamorando Me estoy enamorando Me estoy enamorando Me estoy enamorando Sin darme cuenta te llame que tú estás conmigo y que hay amores que no vuelven, amores que no vuelven. Agárrate que el don se ha puesto duro, el cielo pinta oscuro, ya se sapan a correr, agárrate que cuando arriba suena es por agua que va a caer, agua que va a caer. Y agárrate que le han puesto esta cuesta, más escalones de la cuenta y ya no puedes volver, agárrate que el que resbala queda y se moje cabeza fiel. Uyuyo dice que a menudo no es un comentario que se aplica de duda y malache, yo vine a que se filtra entre la rendija del barrio pregonando lo que va a suceder. Uyuyo dice que no quiero chinchín, que me llueva, que me llueva, con licencia lleva ya, Uyuyo dice que no quiero chinchín, con rabián soberana contra la calamidad, Uyuyo dice que no vuelva, que no quiero chinchín. Uyuyo dice que no quiero chinchín, con rabián soberana contra la calamidad, de gente que no tiene algo que ver, que lucha por zafarse la camarra, el corriente que lo jala pa' encontrar. Uyuyo dice que a menudo no es un comentario que se aplica de duda y malache, yo vine a que se filtra entre la rendija del barrio pregonando lo que va a suceder. Uyuyo dice que no quiero chinchín, que me llueva, que me llueva, con licencia lleva ya, Uyuyo dice que no quiero chinchín, con rabián soberana contra la calamidad, Uyuyo dice que no vuelva, que no quiero chinchín. Mamita siento un ronco que me llueva, que llueva, que llueva, que llueva, que llueva, que llueva. Lueva, que llueva, que llueva, que llueva. Los jóvenes cubanos, vamos con todo. Vamos con todo, a luchar por lo que queremos. Vamos con todo, a participar, a crear, a construir. Vamos con todo, a pensar por nosotros mismos. Vamos con todo, a vivir. Unión de Jóvenes Comunistas, 60 años junto a la joven vanguardia del país. Jóvenes Comunistas, 60 años junto a la joven vanguardia del país. Mucho más que genética. Que me respire. Que me respire. Que me respire. Guerrera de la calle, no pude dejarte mirar. Uní cada detalle. Un beso nos hizo esperar. He rozado el descontrol. Es que sentí una química, no tocar tu piel pura física. Lejos de la razón. La explosión fue magnífica. La escolta la joven vanguardia del país. ¿Dónde fue lo quiero volver a soñar? Solo sé que dentro necesito más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!